Sangre de guerrero acostumbrado a las batallas En la familia el respeto y en la calle vio las mañas Desde morrito le dijeron no se agüite, no es de hombres Por honor y por respeto debe defender el nombre Los farsantes se esconden cuando la cuenta es clara Igualito a las monedas porque siempre traen dos caras O sea, ya no sabes que eliges Aprendimos que la vida como una pinta es un rife Como salir a pitar, llevar cartera y traer elife Mujeres también hubo con las que me sentí bien Me trataron como rey y otras como su güey Más no le pongas pausa, continúa, dale play Que no tengo ni trono ni reina y sigo siendo el rey Al estilo de José Alfredo yo a la vida no le pongo freno Y cabalgo entre ella como lo hace un caballero Y aunque muchos me critiquen por la facha callejero No comprenden, son serpientes que solo tiran veneno La calle y familia respeto, les debo Brindo por los viejos y los tiempos nuevos Mientras el de arriba no me de la espalda Yo aquí bien contento, sacando la casa La calle y familia respeto, les debo Brindo por los viejos y los tiempos nuevos Mientras el de arriba no me de la espalda Yo aquí bien contento, sacando la casa Atravesando los muros sobre pasajes oscuros Bajo la luz de luna llena que alumbró este sendero Pues ella sabe que se hace sincero Y que no miente la pluma con la que escribe el forastero Yo solo quiero plasmar lo que se ve Como un graf en la pared, como el amor a una mujer Dijeron no mintieron que la droga es como red Y por conectar demasiado se puede quemar tu face Mire primo, te paso la factura como amigo Sé que el paso de los años fue el que fermentó el buen vino A veces pierdo la esperanza y sé que es parte del destino Y sé que hay sueños y deseos, pero aquí no hay aladinos Ni lo piense, las ideas no llegan cuando se tuerce Como pasó en esta línea, pero cuento los meses a un sonriente Si la loquera gana bro, estoy consciente Más mis letras son reales, pues los ebrios nunca mienten La calle y familia, respeto, les debo Brindo por los viejos y los tiempos nuevos Mientras el de arriba no me de la espalda Yo aquí bien contento, sacando la casta La calle y familia, respeto, les debo Brindo por los viejos y los tiempos nuevos Mientras el de arriba no me de la espalda Yo aquí bien contento, sacando la casta El semblante va serio, pero la mente se aloca Podrías verme tranquilo y por mi mente pasar mil cosas Concentrado, ni con problemas al cuadrado Lo fallado, lo logrado, lo perdido, lo ganado Hay quien hace pa' leyenda y otros tan pa' otros trotes Unos se volvieron mitos y otros solo hacen mitote Yo con mi toque sé que la chamba está dura Y en los fines de semana con los compás se la cura Saludos para el blab, para el bra, para el clap Para el zar, para el nap, para el chap Para el pull, para el boom, para el ris, para el co, para el so Para el o, para el cor, para el e, para el fem Pa' la N-P-C Yo